¿Has visto las fotos y te sientes identificada o identificado? Quédate porque este vídeo va para ti. ¡Hola, Troyano! ¿Qué tal estás? Bienvenidos, soy Rubén Troya, diseñor de moda y estilista personal. Quiero que sepas que en este vídeo te voy a decir cuáles son los pantalones que no debes usar y cuáles son los que sí debes usar siempre y cuando sea tu cuerpo muy voluminoso, es decir, estés muy rellenito o estés muy gordito. ¿Qué es lo que te quiero decir? Te voy a decir cuáles son los pantalones que no debes usar, que seguramente sean los que estás usando y cuáles son los que sí deberás usar para verte muchísimo mejor, es decir, para verte visualmente mucho más delgado. Pero antes de nada, ¿te gustaría combinar colores? Ya sabes que aquí una de las temáticas que más os gusta es de cómo combinar colores. ¿Quieres aprender a combinar colores utilizando el círculo cromático? Para ello es tan fácil como entrar aquí abajo, sí, sí, aquí abajo, en el cajón de descripciones, debajo de la imagen, de la imagen que estás viendo, hay un cajón que dice si quieres aprender a qué tipo de pantalón y tal, bueno, pues ahí dice abre, despliega. Bueno, pues le das ahí a ese botoncito de desplegar y ahí vas a tener ese enlace donde vas a aprender a cómo combinar colores utilizando los círculos cromáticos. Créeme que ahora mismo lo único que se va a poner el parapeto y decir eso no combina eres tú porque ahí vas a aprender la Biblia del color para saber combinar todos los colores. Bueno, y ahora vamos a ir al tema que empezábamos hoy, es decir, qué tipo de pantalones no debes usar y qué tipo de pantalones si tienes que usar si tienes mucho volumen a la altura de las caderas y sobre todo a la altura de la barriga. Bueno, como habrás visto en las primeras imágenes que te he puesto, hemos visto personas, tanto mujeres como hombres, con unos pantalones súper ajustados. Quiero que sepas que aunque sea tendencia, porque a mí mucha gente me lo dice, Rubén, es que fíjate, este tipo de pantalones son tendencia y me los tengo que poner. Y yo como le digo, digo, perdona, no te los tienes que poner, nadie te obliga a ponértelos. Eres tú la que te piensas que porque sea tendencia te favorece y eso es un error. No te favorecen. Entonces he hecho este vídeo para que sepas cuáles son los pantalones que sí os favorecen y cuáles son los que deberíais de huir. Y ojo al detalle, yo no obligo, yo solamente os enseño a vestir para que os veáis muchísimo mejor. Detalle importante, que ya he visto algún comentario también que dice ¡Ay, es que me has dicho que me tengo que poner! No, 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 no. Yo aconsejo qué es lo que te tienes que poner para verte muchísimo mejor. Entonces, ¿cuál es el problema de las imágenes que hemos visto al principio? Estas imágenes que hemos visto al principio da la casualidad que cuando los pantalones como por ejemplo los leggings o el pantalón skinny van tan ajustado a la altura de la pierna desde la cadera hasta el tobillo y la zona de las rodillas lo único que está causando visualmente es el efecto embudo, es decir, que se te vea el cuerpo así. De esta forma, al estar en esta zona lo más abierto posible, lo que estás consiguiendo visualmente es que el volumen de tu barriga y el volumen de tu cadera se vea el doble y en algunas ocasiones, dependiendo del color del pantalón, se te vea hasta el triple de grande de lo que realmente lo tienes. Por eso, no es aconsejable utilizar este tipo de pantalones, como por ejemplo los leggings o los skinning cuando se tiene un sobrepeso, cuando se está gordito y cuando se tiene barriga porque de esa forma solo exclusivamente lo que estás marcando aún más tu barriga y eso pues es contraproducente para ti porque lo que te vamos a ver también es que se te va a ver mucho más bajo. Por cierto, ¿te gustaría alargar tus piernas? Vamos a decir, vamos, vamos a decir, tú imagínate o a lo mejor es verdad que eres una persona bajita o bajito y encima tienes barriga y te gustaría que tus piernas se vieran kilométricas. ¿Quieres saber todos estos trucos para alargar tus piernas? Y también, sobre todo, ¿te gustaría aprender a combinar, bueno a combinar, te gustaría, mejor dicho, utilizar el calzado color nude para que visualmente tus piernas se hagan kilométricas? Que sepas que aquí abajo en el cajón de descripciones te voy a dejar ese enlace donde vas a aprender a cómo alargar tus piernas. Bueno, y ahora vamos a seguir. Entonces, como te acabo de decir, ese tipo de pantalones, ya sabes, el legging y el skinning nos favorecen. Que sepáis también otro detalle importante, antes de deciros qué es lo que sí os favorece, vamos a decir todo lo que nos favorece. Que tengáis en cuenta que los pantalones tejido, vaquero, denim o mezclilla, siempre y cuando son con efectos degradados, esos que tienen estas manchas a más claras, como estás viendo en las imágenes. De esa forma, solo y exclusivamente lo que estás consiguiendo es que se te vea más volumen. Está comprobado que esos efectos degradados a claros lo que hacen es que visualmente te marcan aún más esa zona, es decir, dan muchísimo más volumen. Con lo cual no te sentirá nada bien el tener esas manchas tan blancas a la altura de la cadera, ni tanto en el delantero como ni en la espalda, ni tampoco a la altura de los muslos ni las piernas, porque eso lo que va a generar es mucho volumen visualmente. Por eso es aconsejable el no utilizarlos. También te voy a decir una cosa, los rotos, que es verdad que llevamos con los rotos que son tendencia un montón de temporadas, que sepáis que los rotos, ese efecto produce también lo mismo que el efecto degastado, es decir, hace que visualmente tengas más volumen a la altura de donde esté el roto. O sea, que decirte, si el roto lo tienes a la altura del muslo, va a generar más volumen visualmente, con lo cual tampoco te favorecen. Otra de las cosas que tampoco os favorecen de pantalones son con los estampados. Detalle tan importante. Es verdad que normalmente siempre son estampados florales o los cuadros escoceses. Bueno, pues que sepáis que cuanto más grandes sean los estampados y los colores más llamativos, aunque lo de los colores hablaremos luego posteriormente. Pero bueno, quiero decirte que todos los estampados grandes, florales o dibujos geométricos, mismamente las rayas, cuantos sean muy grandes, muy anchas, eso genera mucho volumen a la altura de las caderas y créeme que, vamos, de las caderas y de toda la pierna en sí, y no te va a favorecer porque lo que te hace es el efecto de que te acorta visualmente las piernas, con lo cual no es nada aconsejable. En el caso, por ejemplo, de las rayas, sí que podréis utilizar, aunque eso lo vamos a ver luego más adelante, en el caso de los sí, pero bueno, ya te adelanto, por ejemplo, en lo de las rayas. No te aconsejo, por ejemplo, que sean las rayas en horizontales, es decir, las que están así tumbadas, porque visualmente esas rayas hacen que se te vea la cadera todavía con más volumen y más anchas, con lo cual no te favorecen para nada. En este caso sí que te favorecerían las rayas que sean las verticales, es decir, las que están de pie, y siempre y cuando no superen los dos dedos de ancho, a ser posible que sean más estrechos que dos dedos de ancho o dos centímetros, para que te hagas una idea. Cuanto más estrechas sean, muchísimo mejor, porque de esa forma vas a conseguir visualmente que se te vea más reducido. ¿Recuerdas, por ejemplo, a los dibujos animados de Asterix y Obélix? Obélix, como está haciendo aquí en las imágenes, estarás viendo que esas rayas tan anchas en los pantalones lo que hace es que le genera más volumen. Si por el contrario, en vez de ser tan anchas, fueran más estrechitas, visualmente lo veríamos un poquito más delgado, pero vamos, es un efecto óptico. Pero para que sepas que cuanto más anchas sean, más volumen genera visualmente. Entonces, ¿qué tipo de pantalones sí puedes usar? Yo lo que te aconsejo es que utilices pantalones que sean, por norma general, de pierna recta, desde la cadera, que sean de pierna recta. En el caso de las troyanas, os recomiendo, por ejemplo, el pantalón boyfriend, que es como si, por ejemplo, a tu chico le quitas los pantalones. Es más corte, más masculino. También es verdad que ya sabemos que, bueno, si no lo sabes, te lo digo yo, pero en el mundo de la moda, todos los estilistas saben que, por ejemplo, el corte de pantalón masculino favorece muchísimo al cuerpo de la mujer. Por eso, porque da la casualidad que el de la mujer se ajusta de la cadera, suele siempre a crear curvas y ajustarse mucho a la altura de la rodilla. Por el contrario, los hombres son más bien de pierna recta. Por eso, el tipo de pantalón, es decir, el tipo de patrón de pantalón masculino, os favorece tantísimo a las mujeres. Entonces, el pantalón de pierna recta te favorece muchísimo. También, cuanto más anchos sean a la altura de la rodilla y del tobillo, tienes que huir, tienes que huir que el pantalón se ajuste a tu rodilla y al tobillo. Cuanto más se ajuste, más volumen genera en la parte superior, es decir, a la altura de las caderas y sobre todo de la barriga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utiliza, pues, pantalones, como te he dicho, de pierna recta, de pata elefante. Cuanto más anchos sean, mejor. El palacho, por ejemplo, es un pantalón que te favorece muchísimo. Pero, detalle importante, que éste llegue hasta el suelo. O unos centímetros, como medio centímetro por encima antes de llegar al suelo o un centímetro antes de llegar al suelo. Que no se te vean los tobillos. En el caso de que se te vean los tobillos, lo único que te va a generar es volumen y que las piernas se te van a cortar visualmente. Con lo cual, tampoco te va a gustar. Entonces, ya sabes. Luego, otro detalle importante a tener en cuenta. Hay muchos vaqueros que tienen este efecto que estás viendo ahora mismo aquí, en estas imágenes. Es decir, estas rayas. Estas rayas que estás viendo en el vaquero, esto se les llama bigotes de gato. Y esto lo que hace, nada más ni nada menos, es que de ensancha, hace que tu cadera se vea más ancha de lo que realmente es. Entonces, si es tu caso, como el que estamos hablando en este vídeo, en el que tienes mucha cadera y tienes barriga, ya sabes, huye, tienes que huir de este tipo de estampado o de efectos visuales en los pantalones porque lo único que te va a generar es eso. Es que la cadera se te vea muchísimo más grande de lo que la tienes y no te favorecen. Ojo, este consejo que acabo de decir del bigote de gato va tanto para las troyanas como para los troyanos, puesto que estos pantalones que te acabo de enseñar da la casualidad que estos son míos. Así que ya sabes que es efecto totalmente descartado en el caso de que tengas mucho volumen a la altura de las caderas y sobre todo que tengas barriga. En el caso, por ejemplo, de los troyanos, ya sabes, el skinning descártalo porque el skinning lo que te hace es que se ajusta a la altura de tu rodilla y a la altura de tu tobillo y lo que te genera es más volumen a la zona de las caderas y no te favorece. ¿Cuáles son los pantalones que sí podrás utilizar, troyano? En tu caso tendrás que utilizar el regular, que este ya sabemos que la pierna es más recta, y si no, el slim. El slim te favorece muchísimo porque aunque tú veas que se ajusta la pierna no se te va a ajustar ni a la altura de la rodilla ni a la altura del tobillo. Así que esos detalles son importantes. Por cierto, otro detalle importante tanto para las troyanas como para los troyanos, tienes que comprarte pantalones que sean de tu talla. Si te los compras más pequeño, una talla más pequeña, lo único que vas a hacer es marcar aún más el volumen de tu barriga y el volumen de tus caderas, con lo cual vamos a saber todo el mundo que también vas a estar súper incómoda y súper incómodo con ese tipo de pantalón. Y tampoco te compres pantalones que sean tallas más grandes a la tuya porque te va a generar visualmente más volumen. Así que ese detalle es muy importante. Que sean siempre de vuestra talla. Detalle muy importante. Luego, por ejemplo, en el caso de los colores, como hablamos anteriormente, bueno, pues ahora vamos a hablar de los colores. En el caso de los colores, no os recomiendo para nada utilizar colores muy llamativos, como por ejemplo blancos o por ejemplo colores pasteles, los rosas, los colores, el verde menta, los lilas, el azul bebé, como por ejemplo la camisa que yo llevo. Esos colores tan claros y sobre todo también los ácidos, como por ejemplo los rojos, el naranja, el amarillo, el turquesa, todos esos colores generan mucho volumen visualmente y va a hacer también el efecto de que se os vea mucho más ancho. Deberéis utilizar mejor cuáles. Pues colores más bien oscuros. Con esto no te estoy diciendo que vayas vistiendo de negro todo el día, puesto que puedes utilizar pues todo tipo de colores, como por ejemplo borgoñas, burdeos, azules marinos, verdes botellas, el verde militar, por ejemplo, es un color que también os favorece muchísimo, siempre y cuando sean verdes militares oscuros. El mostaza, o sea, todos los marrones también, el café, pero siempre tonalidades oscuras. Recordad que siempre las tonalidades oscuras lo que va a hacer es sobre todo es que se os vean mucho más delgado. El gris, ya sabéis que el gris también, ¿qué te voy a decir del gris? El gris, aparte de que combina con todo, las tonalidades más oscuras son también las que os favorecen. Por cierto, ¿te gustaría saber cuáles son los colores neutros? Hay cinco colores neutros. Y cómo aprender a hacerte un sinfín de outfit, porque los colores neutros tienes que tener en tu fondo de armario. ¿Quieres aprender todo esto? Aquí abajo en el cajón de descripciones te dejaré el enlace de cuáles son los colores neutros y cómo crearte un sinfín de outfit. Ya sabes, aquí abajo en el cajón de descripciones. También, otra cosa importante, ¿te gustaría, porque seguramente si tienes barriga, seguramente tengas esta zona del brazo gordito a gordito, ¿te gustaría saber cómo ocultar esos kilitos de más y también cómo ocultar la barriga? Bueno, pues no te preocupes, porque debajo, recuerda, debajo del cajón de descripciones te voy a dejar un texto fijado en el que te voy a decir todos los consejos y todos los trucos para disimular el volumen de tu brazo y también cómo disimular la barriga y que se te vea mucho más delgada y mucho más delgado. Recuerda, aquí abajo, debajo del cajón de descripciones es donde vas a tener ese vídeo. Por cierto, ¿te gustaría saber también cómo es tu rostro y cuáles son las gafas, los cortes de pelos, los peinados y los aretes o pendientes que mejor le favorecen? No te preocupes, porque abajo también te dejaré ese enlace en un texto fijado donde vas a poder, vas a saber básicamente cuál es tu rostro, si eres redondo, cuadrada, triángulo, bueno, la que sea, y cuáles son las gafas, cortes de pelos, peinados, aretes y pendientes que mejor le favorecen. Por cierto, detalle importante también para, o sea, detalle importante, quiero decirte, vídeo importante, tanto para las troyanas como para los troyanos, así que recuerda que lo tendrás ahí abajo en el texto fijado. Bueno, ¿qué es lo que te estaba diciendo? Lo de los colores. Bueno, ya sabemos que los colores más llamativos, descartado. Mejor siempre los colores oscuros. Entonces, otro de los consejos también importante de los pantalones. Si tienes barriga, tienes un exceso de barriga, así que estás bastante gordito, en ese caso siempre es aconsejable utilizar una faja, un body o una braga reductora, en el caso de las troyanas, porque es la única forma de poder modelar, modular todo ese volumen a esa zona y conseguir ese efecto que se te vea más delgado. Y también, otro detalle importante, si tienes barriga y tienes mucha cadera, no utilices, no utilices, o intenta no utilizar, mejor dicho, pantalones que sean elásticos, es decir, que el tejido ceda. De esa forma, lo único que vas a conseguir es marcar aún más esa zona que tú quieres más bien como ocultar. Para ello te aconsejo mejor que sean pantalones, que los tejidos no cedan, porque lo que te van a hacer siempre es el efecto de faja reductora y te vas a ver visualmente muchísimo mejor. Además, como te dije anteriormente y te lo vuelvo a recargar, que los pantalones sean siempre de vuestra talla. Detalle importante que luego mucha gente me dice ¡Ay Rubén, es que me dijiste que el pantalón es este y tal! Pero es que no me cabe. Claro, ¿cómo te va a caber si no te estás poniendo tu talla? Entonces, esos detalles son muy importantes a tener en cuenta. Otro de los pantalones que también os favorece muchísimo son los pantalones acampanados. Pero recuerda, detalle importante, que la campana no sea muy ancha a la altura de los tobillos. Si haces que la campana, tú ya recuerda que el pantalón acampanado va ajustado a la cadera y se ajusta un poco a la altura de la rodilla y de la rodilla se dispara. Que no se dispare mucho, sino intenta encontrarte pantalones, pues como estás viendo aquí en las imágenes, que oculte solamente lo que es el diámetro o el ancho de tu calzado. Cuanto más ancho sea el pantalón, visualmente lo que va a hacer es que se te va a ver todavía más bajita y va a marcarte aún más la altura de las caderas, con lo cual no te favorece. Entonces, recuerda siempre que el pantalón campana os favorece muchísimo, pero siempre y cuando sea ese tipo de pantalones, que no sean muy anchos en la zona de abajo, para que visualmente parezca un pantalón como recto, aunque tenga un poquito de curva, pero sea recto, y visualmente el volumen de tus caderas también no se vean tan grandes. Otro de los consejos que podrían funcionarte es que en este caso el tiro en vez de ser alto sea un tiro medio. Para obtener y saber dónde tienes el tiro medio, habría que medir desde tu cintura hasta tu cadera y justamente la medida de la mitad es donde debería de llegarte lo que sería la cinturilla del pantalón. Pero recuerda, en este caso es solo exclusivamente cuando se tiene un poquito de barriga. Si tienes una barriga muy llamativa, muy prominente, al hacerte este efecto, este segundo caso que te acabo de decir, lo único que vas a conseguir es que el volumen va a sobresalir por la parte de arriba. Vas a estar incómoda y encima no te va a gustar, no te vas a sentir favorecedora. Por eso es aconsejable en tu caso que utilices mejor el anterior. Y este para cuando se tenga un poquito de barriga. ¿Te gustaría saber cómo es tu cuerpo? Porque te quería decir una cosa, tú puedes ser gordita, pero puedes tener buenas proporciones en el reloj de arena, que es el cuerpo deseado por todas las mujeres, o cuerpo rectangular, o triángulo invertido, o el cuerpo triángulo, o el cuerpo óvalo. ¿Quieres saber cuál es tu cuerpo? No te preocupes, porque aquí abajo te dejaré un texto fijado, aquí abajo, debajo, del cajón de descripción te voy a dejar ese texto fijado que se llama Mi cuerpo es, donde te digo cuáles son las medidas que te tienes que tomar para saber si tu cuerpo es óvalo, es triángulo, reloj de arena, o trapecio, en el caso de los hombres, el atlético, o cuerpo triángulo invertido, o el cuerpo H o columna cuadrado, bueno, tiene varios nombres. Así que ya sabes, recuerda, eso lo tendrás abajo, debajo del cajón de descripciones es donde tendrás ese enlace. ¿Te gustaría aprender a tener un armario cápsula? ¿No sabes lo que es un armario cápsula? Ahora mismo te hago una pequeña explicación. Mira, un armario cápsula se compone de prendas que debes de tener para crearte un sinfín de outfit. ¿Quieres tener un armario cápsula? Créeme que es súper interesante porque una vez que sepas cuáles son las prendas que tienes que utilizar, vamos, que tienes que utilizar, que tienes que tener en ese fondo de armario, tanto para troyanas como para troyanos, que sepáis que es que para ti ya no va a haber ese problema de ay, es que tengo aquí a tal sitio y no sé qué ponerme, porque es que te van a salir las ideas así, te van a salir así. ¿Quieres aprender a tener un armario cápsula? Abajo te dejaré ese texto fijado. Recuerda, debajo del cajón de descripción te voy a dejar ese texto fijado de ese armario cápsula, así que no te lo pierdas porque créeme que te va a encantar. Por cierto, ¿te está gustando este vídeo? Estoy viendo que todavía no me sigues. Sígueme, ¿no sabes cómo es? Mira, es muy fácil. Aquí en la esquina de la pantalla pone suscríbete en rojo, pulsas ahí y va a salir una ventanita que dice suscríbete, pues pulsas en el botón de suscribirte y ya me empiezas a seguir. Además, si le das a la campana que sepas que cada vez que yo suba un vídeo o escriba algo en la pestaña de comunidad, que es donde yo suelo relacionarme con vosotros, subo vídeos, imágenes y tal y ahí pues bueno, me podéis escribir, responder, aunque también en cualquier vídeo me puedes dejar un comentario y también te voy a responder. Bueno, que sepas que cada vez que yo suba un vídeo o algo en la pestaña de comunidad te va a llegar la notificación. De esta forma no te vas a perder nada. Así que recuérdalo porque ese detalle es muy importante. Y por cierto, suscríbete, que quiero que te suscribas, quiero que seas una troyana y un troyano. Recuerda, mi objetivo es troyanizar el mundo con gente que quieren vestir súper bien. Así que si tú quieres vestir súper bien y quieres una troyana y un troyano, suscríbete al canal. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes, suscríbete y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo troyano. Cuídate. Chao. Un saludo troyano. Gracias.